México conserva en su origen, el sabor de sus tradiciones, sentimiento de pertenencia que nos da identidad en colores, aromas y sabores. Tradición que guarda el gusto suave y reposado del verdadero tequila, artesanal y puro, 100% acabe azul, el aperitivo tradicional. Tequila José Cuervo tradicional reposado, el reposado sabor de nuestras tradiciones.